Bienvenidos a El Polígrafo, un espacio creado para someter a prueba todo lo que se dice sobre el Tren Maya. Mi nombre es Adrián Montemayor. Esta semana, nuestro polígrafo analizará la siguiente nota. Información bajo llave. Gobierno de AMLO reserva documentos de proyectos y casos clave. Lo primero que llama la atención es la estrategia escopeta. El trabajo periodístico hace señalamientos sobre Pemex, Sedena, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Panobras, Función Pública, la Oficina de Presidencia, la Fiscalía, Salud y el Tren Maya. Esto parece bastante ambicioso. El universo de análisis es muy amplio y en todos los casos se aplican criterios administrativos distintos. Sobre el Tren Maya, se dice que reservamos información. Y nuestro polígrafo señala que es una verdad a medias. Se mencionan tres documentos del contrato con Steve Davis y Gleam. Lo cual es completamente cierto. Lo que no se dice es que en proyectos de infraestructura es normal reservar documentos porque su publicación puede afectar las decisiones venideras. Este es un supuesto incluido en la ley. En los tres anexos reservados hay información sensible como el pretrazo del tren. Hacer pública este tipo de información podría crear especulación en el valor de la tierra, poner en riesgo las licitaciones venideras y aumentar los costos del Tren Maya en favor del capital privado. Lo explicamos con una historia en cinco cuadros. Uno. Se publican documentos con el pretrazo. Todo el mundo celebra la transparencia del gobierno. Dos. Algún especulador obtiene esta información. Tres. El especulador le compra sus tierras a un precio bajo a los ejidatarios. Cuatro. La revende a fondatura a un precio mucho más alto. Cinco. Aumentando así los costos del Tren Maya. También es cierto que existen miles de contratos sobre aspectos técnicos, operativos, sociales, culturales y demás temas ambientales. Aún así, en los dos años de gobierno el Tren solo ha reservado estos tres entregables y los demás están disponibles para todas y todos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Esto lo hace uno de los proyectos de infraestructura más transparentes de la historia de México. Lo que más lamentamos de la nota es que Fonatur no fue contactado para verificar ni contrastar los datos, generando una visión negativa del proyecto. Con esto me despido y les comparto nuestro correo para que nos hagan llegar cualquier pregunta que tengan. Nos vemos a la próxima.